El gobierno municipal de Actopan dio a conocer que el trámite para obtener la cartilla militar se puede realizar desde el mes de enero y finaliza el día 15 de octubre de 2024 en la oficina del registro del estado familiar ubicada en el edificio de presidencia municipal, brindando atención de lunes a viernes en un horario de 9 a 13 horas. Dicho trámite lo puede realizar todo hombre mexicano que cumpla con 18 años durante el 2024 y hasta los 39 años de edad, cumpliendo los siguientes requisitos para llevar a cabo el trámite. Cuatro fotografías recientes no digitalizadas de 35 por 45 milímetros con las siguientes especificaciones de frente a color o blanco y negro con fondo blanco sin retoque en que las facciones del interesado se distingan con claridad sin tocado, gorro, gorra, sombrero, etcétera, sin lente, sin bigote, sin barba, patillas recortadas, sin aretes, camisa blanca y otros objetos colocados en el rostro mediante perforaciones y con corte militar, acta de nacimiento, INE, CURP en original y copia, así como copia del comprobante del grado máximo de estudios. Además de que el personal de remisos deberá de presentar una constancia de no registro en el cual especifiquen que no se les ha asignado la cartilla. Dicha cartilla deberá ser expedida por la junta de reclutamiento del lugar en donde nació. Dicho trámite es totalmente gratuito y de acuerdo al reglamento de servicio militar, además de ser un trámite personal sin interferir a terceras personas.